Tata ya tiene su primer eléctrico. La automotriz india Tata presentó el Nexon EV, uno de los autos eléctricos más accesibles del mundo, con un precio en torno a los 20.000 dólares para el mercado indio. El Nexon es un SUV compacto de 4 metros que con su paquete de baterías de litio tiene una autonomía en torno a los 300 kilómetros. El motor en tanto tiene 129 caballos, envía la fuerza a las ruedas delanteras y Tata declara una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,9 segundos. Se anunció también que mediante un cargador rápido las baterías pueden recargarse en un 80% en apenas una hora.